primero de agosto se habla de recibir muchas lecciones para hacer los cambios para hacer la transformación realmente las lecciones importantes aquí son las lecciones que dios a través de su espíritu santo nos ofrece pero no tienen que ver con pruebas o retos sino más bien con recordar nuestra esencia y nuestra verdadera naturaleza y dejar de estar prestando atención a las supuestas lecciones que la vida nos da por estar pensando con el ego es decir por ejemplo la aplicación la vivencia la experiencia del perdón y la expresión del milagro esas son de alguna forma lecciones que dios quiere que yo aprenda y que reconozca para que realmente vuelva a mi esencia vuelva a recordar y a identificarme con mi naturaleza con mi identidad de ser el santo hijo de dios y es así como comienzo a liberarme de todos esos falsos esquemas patrones todas esas cuestiones que me creí por estar pensando con el ego las lecciones que dios quiere que yo aprenda tienen que ver con el reconocimiento del amor de la paz de la plenitud de la dicha del júbilo antes que vivir anclado a todo dolor a toda idea de separación de sufrimiento a toda forma de falta de paz de falta de perdón las lecciones tienen que ver con el reconocimiento del amor de la unicidad recordar que soy más que un cuerpo que soy realmente tan como dios me creó y así como yo todos los aspectos de la mente es decir todos mis hermanos uno en cristo